Cuando la noche se hace grande para dar paso a las estrellas, llega para llevarte a casa, Taxi 840. Todos tenemos la voz y el volante de tu Taxi 840. Radio Universidad en el 840 de AM, 90.7 de FM. Tu reporte, comentarios, canciones y mucho más. Cada miércoles de 10 a 12 de la noche. En la conducción de tu amigo Ángel Méndez Ríos. Pero ay que triste estoy, ayer te he ido llorando, mi pecho está... Una canción bonita como esta, conmueve y conquista. Con el pensamiento lleno de esperanza. Este miércoles, el cantautor guerrerense, Balam. Campirano y atrevido con su guitarra. Es Balam. Dedícale una canción al amor de tu vida. Taxi 840 X, E, U, A, G Enamorando tus sentidos. Pero ay que triste estoy, ayer te he ido llorando.